Una traición me jugaste, pues me dejaste Solo y sin ti Supe que hasta te casaste, fue tanto el daño que me causaste Te busqué por todas partes, pero no logré encontrarte Después de que te casaste, como si nada vienes a mí Dices que lo abandonaste, que nunca, nunca tú me olvidaste Que quieres volver conmigo, que ya no tienes marido Te vas largando ahora mismo, ya es demasiado cinismo Como es que pude quererte, me das lastima de verte Nunca le di conocerte, no quiero volver a verte Por la traición que me hiciste, nunca voy a perdonarte Te vas largando ahora mismo Ya es demasiado cinismo, como es que pude quererte Me das lastima de verte, nunca le di conocerte No quiero volver a verte, por la traición que me hiciste Nunca voy a perdonarte Por la traición que me hiciste, nunca voy a perdonarte No quiero volver a verte, nunca voy a perdonarte No quiero volver a verte, nunca voy a perdonarte